Hay algo muy particular en Uruguay. Más de la mitad de su superficie está cubierta por pastizales, llamados localmente campo natural. Esta superficie equivale a la de Portugal o a tres veces la de Bélgica. El campo natural es nuestro único bioma, climáticamente definido, y podemos identificarlo fácilmente por sus pastos con diferentes alturas, hierbas, flores silvestres y algunos pequeños arbustos y árboles aislados. Nuestro campo natural forma parte de los pastizales del Río de la Plata, una de las zonas con más diversidad de pastos nativos del mundo. Además, más de la mitad de las aves, reptiles, anfibios y mamíferos nativos de Uruguay viven en el campo natural. Y si además pudiéramos ver bajo la superficie, cientos de arácnidos, insectos, lombrices y microorganismos llenan de vida estos suelos. El campo natural es un gran tesoro, exclusivo de pocos países en el mundo, y nos ofrece muchos beneficios. Mantiene la calidad del suelo y del agua, conserva la biodiversidad, mitiga el cambio climático a través de la retención de carbono en sus suelos, abastece de alimento al ganado y ofrece un hermoso paisaje que transmite paz y tranquilidad. Es la base de la identidad nacional, cada vez que transitemos una carretera o un camino, intentemos descubrir el campo natural. Porque el Uruguay es algo especial y es nuestro. Conectá con nuestro campo natural.